El registro civil sigue cerrado, va a permanecer cerrado, no sabemos hasta cuándo. Bueno, de todas las gestiones que he venido haciendo, bueno, lo que tenemos todavía extraoficialmente, porque todavía oficializado a través del NOTA no tenemos nada, pero bueno, en primera instancia estarían a partir del martes viajando desde Santa Fe, un arquitecto para evaluar cuál es la situación del lugar y ver, bueno, si es posible que pueda ser habilitado o no. Y bueno, en caso de no ser posible estar en el lugar, determinar a qué lugar o cómo se podría trabajar. Por el momento, aquellas personas que tengan que realizar algunos trámites, bueno, el registro civil de acá de la ciudad está cerrado, ¿no? Registro civil está cerrado. Lo que telefónicamente me manifestaron desde el registro civil de Santa Fe, es que estarían mandando la autorización, todavía no está por escrito nada, del registro civil de Carlos Pellegrini para que se haga cargo de la oficina del Trébol, para todo lo que sea nacimientos y desfunciones, los trámites comunes, pero todavía no hay nada, así que lo que pasa es que esta cuestión del feriado de hoy más el feriado del lunes, acota los tiempos y bueno, lo que no nos permite es a tener una continuidad en la resolución y poder tener un poco más firme la información. Pero, por otro lado, en tanto, tanto ATE como UPCN determinaron a través de una misiva de que, bueno, que nosotros como personal de registro civil, dada la falta de seguridad que está ofreciendo el lugar, no debemos acudir a él y bueno, y esto también fue manifestado por la Dirección General de Registro Civil. Así que, bueno, la situación es esta, vamos a esperar la evaluación que haga el arquitecto, es más, van a mandar también a retirar todos los equipos digitales que van a ser enviados a Santa Fe y que ahí van a ser examinados para ver qué sirve, qué no, y nosotros no los podemos tocar para nada eso, ni ningún técnico de aquí lo puede hacer, porque esos equipos están bajo seguro y, bueno, justamente la evaluación la tienen que hacer en Santa Fe.